¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Laurel. Yo, el es el fangor, el co-dueño del canal, y eso está ahí delante, es el obelisco de Forrunchen City. El obelisco. Que es una cosa que de la que llevamos hablando como 623 capítulos y no nos hemos acercado nunca para nada. Y nos acercamos vagamente un poco, hace, no sé, también 600 capítulos. Pero para otra cosa, creo. Movidas, el caso es que tenemos que ir al obelisco, porque ya no nos quedan cosas importantes que hacer, creo. Bueno, teníamos... ¿Qué es esto? Ah, bueno, sí. Forma de sacar a Dulé de la prisión, esto ya lo hicimos. Supongo que como queda ahí colgado. Que nos queda la misión principal, que es liberar a toda la gente. Joder, ahora que sabemos que está ahí arriba el... ¿Y qué es aquello? Hay una jarrita de algo en ese banco. Ah, pues no, vale. Cánzame, pero es que la van repartiendo por la ciudad. Sí, a mí se ha dejado aquí un... No es ni para que la cojamos, es... Está. Hay una cirulina que baja por ahí que no sabemos a dónde va. Sí, la usamos el otro día. Puede ser, puede ser. Sí, sí, tiene todo sentido. Venga, vámonos, seguimos. Este señor, que lo hemos matado seis veces, pero no se lo digas. Entonces ya hemos... Ah, no, claro, lo ha evitado Sonic. Supongo. Sí, sí. Entonces, ¿por qué Rufio estaba refunfuñando? ¿No le han dado todavía lo del reuma? No, él simplemente es una persona que refunfuña pese a no tener reuma. También. Hay mucha gente... Igual Sonic ha hecho el primero la del veneno y luego el del suicidio, que son como más urgentes, y luego hay al resto. Puede ser. Pues nada, pues venimos aquí, miramos el obelisco... Insertamos placa, insertamos placa, insertamos placa, insertamos placa, insertamos placa. ¡Hala, venga! ¡Hola! Brilla. He devuelto las cuatro placas. Bueno, y ahora esto se enchufa en el techo. No sé qué dirección mirar. Ah, vale. Espera, mira para atrás a ver qué le ha pasado al obelisco. Nada, sin que brilla. Ah, bueno, que brilla. Brilla bastante. Brilla. Estupendamente. Y por el otro lado ponía Pluto. Sí, vosotros no os preocupéis de nada, ¿eh? Pluto en homenaje al de Disney. ¿Dónde has visto que ponía Pluto? Pero el otro lado, ¿esos eran letras chinas? ¿Van a ver? No. No, no lo he entendido ya bastante. Ah, aquí. Pluto Dispater. Tu padre posee en eso. Dispater es el apellido de Pluto, el de Disney. Para que no lo confundas con otros Plutos. Sabes que puede ser. Están pasando cosas. Concretamente el juego está guardando y hemos oído un ruido como de cadenas. Cargando. Yo creo que se ha cerrado la puerta detrás de nosotros. Podría ser. Pues resulta que es. Di su nombre. Pluto. Ada es señor de mucho, concierme una denuncia. Le regalo del cielo, concierme una denuncia. Osiris, señor del silencio, concierme una denuncia. Concierme una denuncia, concierme una denuncia. Tendríamos que haber guardado. Bueno, a ver. O sea, estamos al principio de... Pero los cuatro son la misma persona, ¿no? ¿Plutón padre de las riquezas? Porque no paran de hablarnos de mineros. Venga. Todo piña de oro. Ah. Ah, espera un momento. ¿Hay que hacerle un orden concreto? Para, chap, 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 chap. No puedo salir, no me dejas. Entonces tendríamos que haber mirado la habitación. Podría haber salido un no decir nada, igual que antes aquí, pero bueno. ¿A ver, señor de muchos? Estaba pensando que si se hace por antigüedad, probablemente sea eso, ¿no? ¿Plutón, Hades? Sí, ¿no? ¿Osiris, Nergal? Sí, entiendo que sí. Ah, mira, claro. Esto es Egipto. El rollo, claro. La decoración. Teníamos que haber caído en que era la decoración. O sea, ha sido nuestro error. No caer en las sutiles pistas que el juego nos va dando. Y luego ya... Y Nergal, que es el que ya no conozco. Esto ya es... Los sumerios, los sumerios. Esto se usa menos en ficción de lo que se usan los otros. Es muy guapa la arqueología sumería que hay. Muy guapa. No sé qué es esto de verdad, pero yo lo que veo es un señor haciendo así. Un señor mazao. Eso o dos elefantes y ameses. Con algo encima. Una decoración. Una coronita. Me regala. Pues muy bien. Oiga, las largas. The many shall shall serve. Claro. O no, es el Assassin's Creed. Todo mal. Bueno, ahora que van a salir los láseres de Alien. Ok. The many shall suffer for the sins of the one. Supongo. Es tan pose de que te pego. Este no. Que te pego leche. ¿Por qué no me caigo? Eso es cuneiforme. Mira el suelo. El suelo. El suelo. Este suelo. Ah, este. Este suelo. Sí, es cuneiforme. Es cuneiforme. Para el público. El lenguaje de los sumerios, en el que básicamente está escrita la primera reclamación de hacer el cliente del mundo. El robacobre. Eanasir. Pues con algunas de esas cositas que hay en el suelo le puedes escribir a Eanasir que su cobre está mal. Por fin nos vemos. ¿Quién? Bueno. Bueno. Bueno, o bueno, horas de diversidad. Aquí estás. Permite que me presente. Como ya sabes, se me conoce por muchos nombres. Confronta al creador de la regla de oro. Uf, todo verdad. Nergal para los sumerios, Osiris para los egipcios, Hades para los gregos y Plután para los romanos. Es una conversación, la vamos a cagar. Eh. Aquí sí que deberíamos haber guardado. Pero nunca constan que ha sido mi título. Dios del inframundo. Lo podríamos haber hecho. Lo hemos dicho o no lo hemos hecho. Y te he observado con curiosidad mortal desde que llegaste. No te pareces a los demás, ¿verdad? Soy exactamente igual, señor. Quizá un tantito menos imbécil, pero un tantito. Y además, portas un arma que un mortal jamás debería blandir. Y lo haces. Sin pudor. Pero solo bajo techo. ¿El arco dorado? Asumo. Sí. Y habrá tiempo para ajustar cuentas. Si me meto en un edificio no me ves. Primero, como recompensa por resolver la profanación de mi belisco. Satisfaré tu curiosidad. Pregúntalo que quieras. Recompensa por resolver la profanación que es llevar las placas. Venga, hala. ¿Qué opinas de la regla de oro? ¿Sabes cómo salir de aquí? Me gusta mucho. Le hacemos la misma pregunta a todo el mundo. ¿Cómo has llegado? Te moriste en un río. La pregunta básica tendría que haber sido... ¿Tienes perrín? Y así lo hubiéramos preguntado absolutamente. Todas las personas de este juego si tenían perro y le hubiéramos pedido que no se hablaban de su perro. Claro. ¿Cuál es tu historia? Mi historia tiene miles de años de duración. Te habrás que especificar más. ¿Qué es lo que quieres saber? Lo importante solo. Sí, resume en diez palabras o menos. ¿Eres un dios? ¿Por qué pareces un hombre y hablas como un hombre? ¿Quién es la mujer de tu izquierda? ¿Quién se encuentra a tu derecha? Es cuestión de perspectivas. Venga, filosofía. Dios es una etiqueta que me pusiste en los mortales, no algo que yo me otorgara. Good. Tus antepasados me veneraban porque mi conocimiento y tecnología me hacían increíblemente poderoso a sus ojos. Igual que un insecto puede pensar lo mismo de ti. A ver. Como dato... Relaja. No obstante, pesa todo. Hay normas que incluso yo debo obedecer. Como dato, si yo meto un montón de insectos en un recipiente y me dedico a verles correr de un lado para otro y comerse unos a otros y hacerse putadizas, y los voy matando así espontáneamente según me apetece y cuando se me china la cabeza me los cargo a todos, ilegal no es, pero la gente me va a mirar raro y es muy poco probable que encuentre una cita en Tinder. A ver, dato que te doy, te lo dejo ahí, eh, pa' ti. Ya son muy raros. ¿Por qué pareces un hombre y hablas como un hombre? Ahí vas a decir algo. No, nada, aquí estoy pensando esto, esto es Stargate, esto de la lección de Stargate. ¿Por qué pareces un hombre y hablas como un hombre? Venga. Mi gente y yo adoptamos esta forma hace mucho para poder comprender a tu especie y comunicarnos con ella con más facilidad. ¡Eres un gosano que está en el cerebro de una persona! Esperaba yo a mí, ¿no? Con el tiempo comenzamos a apreciar los placeres que proporcionaba, el deseo, el júbilo, el éxtasis, incluso la ira y la pena. Como gustos adquiridas, pueden resultar adictivas. Tiene muchos dientes, o sea, quiere decir que casi toda la boca es muela. ¿Me dejas ver tu forma real? No, hace mucho que juré a Proserpina que mantendría esta forma durante el tiempo que pasase junto a los tuyos. Debo honrar esa promesa. Ok, todo muela, ¿ves? Sí, de hecho, a partir de aquí estoy muy seguro de que se separen, o sea, que es un solo diente. Ah, ¿quién es la mujer a tu izquierda? Esta es mi amada. Ok. ¡Bua! Igual que a mí, se la ha conocido por muchos nombres. Eres gigal para los sumerios, Isis para los egipcios, Perséfona para los gregos y Proserpina para los romanos. Te, 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 te hicio prometer, o quizá la conozcas por ser la diosa de la primavera, el ciclo de la vida y la renovación y estar paralizada en un cubo. Sí, ahora mismo la conozco por ser un maniquí. No digas nada de mis susurros, no puedes saberlo. Ah, espera, eso es para ti, es Proserpina. No digas nada de mis susurros, no puedes saberlo. Dice que le miramos mucho a la mujer. Te quedas mirando demasiado tiempo. ¿Y quién se encuentra a tu derecha? Yo no espero a Aliens, estoy un poco confusa en general. ¿Quién se encuentra a tu derecha? Sinceramente, el juego es curioso, es muchísimo trabajo, esto es tal. ¿Lo respetamos mucho? Sí. ¿Lo respetamos mucho? Deberíamos habernos visto venir porque el guión es ligeramente vago. Respetamos mucho el esfuerzo que requiere montar un juego. Pues gracias a nadie, se ha hecho mucho ya. ¿Quién se encuentra a tu derecha? Esta es mi sirvienta. Se encontraríais junto al río, aunque ella porta muchas caras y tiene muchos nombres. ¡Hombre, Karen! ¡Hombre, Karen! ¡Karen Tamal para los sumerios! ¡Karen para los egipcios! ¡Karen para los griegos! ¡Karen para los romanos! ¡Karen para ti! Sí, sí, sí. Su papel es llevar en su barca a las almas desde el mundo de los mortales hasta este y hacer que su transición sea tan fluida como sea posible siempre y cuando lleven un par de monídicas. Por esa razón se ganó el infame, aunque ronio, apodo de El Barquero. Porque es infame El Barquero. Sí, a la gente le enfadará. Y hablarás más tarde, en momentos tus preguntas. Vale, ¿podremos hablar? Fantástico, vamos a hablar de otra cosa. No, pero en serio, El Barquero no es un título infame. Es curioso, yo una cosa que sería para analizar es como que tú a mí me dices, mira, esto es un mundo, yo digo, muy bien, un mundo, me gustan los mundos. Hay magia, yo, fantástico, me gusta la magia. La magia hace que haya criaturas así de colores y formas raras, ¿vale? Sí, muy gracioso. Y viviendo todos en edificios también muy raros, ¿vale? Sí, chachi. Y tienen poderes mágicos, ¿vale? De puta madre. Mira, esto es un mundo, ¿vale? Me gustan los mundos. En este mundo hay aliens, no me gusta. No me gusta, es feo. Bueno, pero hay gente de colores y formas curiosas. No me gustan. Bueno, y además viven en edificios, o sea, que no me gustan. Pero, y bueno, y tienen, pueden hacer, tienen poder. No, que no, no quiero, no quiero aliens. No, son feos, feos. Pero si es exactamente igual que las criaturas. No. Tú a mí me dices, esto mismo, pero le quitas el metal, el metal hace feo. Y le pones, yo qué sé, madera o hueso. Y me dices, es magia. Y yo estaría aquí dando palmaditas. En plan, qué bien, magia. Una tiene sus cositas. Sus cositas tiene una. ¿Qué es este lugar? Se le conoce simplemente por el nombre de Inframundo. Existe por una apuesta que hice hace mucho tiempo. En Tinder no te ibas a comer un torrao. ¿Cuál fue la apuesta que hiciste? Pequeso la cruel con las hormigas. Es una historia larga que comenzó hace 3.000 años y continúa a día de 3.000 solo. ¿Hoy? O sea, ¿estamos en el presente? ¿Sabes? Hace mucho tiempo mi gente y yo partimos de nuestra casa en el Elysia en busca de otras formas de vida. No te voy a ir a poner ni voz pesada. Venga. Descubrimos tu planeta y vimos los tuyos pasar de primates a una especie anárquica y bárbara. Ok, sí. Bien, bien. Ya. Señor, ahora me has de pisar. Vosotros destruisteis y extinguisteis vuestras vidas efímeras con violencia, ignorancia y enfermedad... ¡Ah, la humanidad es un virus! Pero Proserpina vio que teníais potencial sin desarrollar y convenció al resto de que estaríais perdidos sin nuestra ayuda y cuidado. Colonialismo at its finest. Muy bien. Así que nos mostramos ante vuestro pueblo en un lugar llamado Sumeria. Os ayudamos con la agricultura, la construcción de herramientas y las leyes. No llamasteis dioses porque es imposible que la gente así antigua hiciera pirámides, por supuesto. Esa es de ella. Durante un tiempo prosperasteis, pero pronto fuisteis demasiado como para supervisaros a todos. Y a medida que os expandisteis más allá de la cuna de la civilización, apreciamos algo inquietante. Que no os adoraban. Habíamos sembrado las semillas de la adicción y la confusión y pronto volvisteis a vuestros orígenes con la violencia y la ignorancia, esta vez en nuestro nombre. Así que la humanidad es mala por defecto. ¿La humanidad? Mal. Mi especie ya había visto suficiente, así que perdió la fe en tu especie y os taché como bárbaros perturbados y poco más civilizados que los animales. Dí que sí, hombre. Sí, esta es la emoción en esta conversación. Comencemos los preparativos para volver a la iglesia, nuestro mundo natal, una utopía libre de conflictos y de una belleza inimaginable. Muy creíble también. Sí, puedes decirme, pero mi proserpina no pudo soportar abandonar a tu especie sin guía alguna, y aún sabiendo que eso nos obligaría al resto a dejarla atrás. Así que la encerraste en un cubo. Hizo un sacrificio extraordinario, renunció a su inmortalidad para vivir con la humanidad de forma no permanente. Eso es literalmente lo que hace proserpina. Y de esa forma, comienzas tu trayecto inescapableza a la muerte. Ah, por eso la tiene congelada. Horrorizada, actuó rápidamente. La dejé en animación suspendida, sumida en un sueño profundo y helado para evitar que muriera a causa de la edad o de enfermedad. ¿Amae de asjol? Entonces le supliqué al padre de proserpina a que los romanos llaman Júpiter que le llevese con nosotros al delisio. Oye, ¿por qué no usas sus putos nombres? Oye... Era, y es mi esperanza, que, una vez allí, podamos aprender a deshacer lo que se ha hecho a sí mismo. ¡Pero si se lo has hecho tú! Ah, no, lo de la inmortalidad. Mira, vete a cagar. Hombre. Con la experiencia de juego que este señor nos dé la chapa en... Pero no quiso, hice todo lo que pude para convencerle, pero no cedió. Se mantuvo fiel a su último dictamen. Perdón por la interrupción, pero es que no se callan. Los humanos no eran dignos de ascender al elisio y no habría excepciones. Proserpina ahora es humana, ese es el problema. Pero al notar mi ofensa, propuso una apuesta con las siguientes condiciones. Sí. Venga, que ya se va viendo para dónde va. Si hubiera una ciudad que demostrase ser capaz de vivir sin cometer ningún pecado durante un año... Claro. Entonces Proserpina y toda la humanidad serían bienvenidos junto a nosotros y hacer una lista de pecados. Mi papel sería el de mantenerme en la retaguardia como el último de los míos, observando, sin interferir, sentado y analizando la situación en silencio. Este señor echándose la mano a la cabeza cada vez que alguien roba un panchito, en plan... ¡Mierda, otra vez! Y mi recompensa ha sido el enguidecer aquí, aguantando un invierno de 3.000 años... ¿Por qué es invierno? Esperando al día en que los tuyos demostren ser merecedores de la fe que tienen vosotros. Es muy bonito. Puede que me la lleve conmigo a la elisa y descongele a mi diosa de la primavera. ¿Diosa de la primavera? O sea que sí sois dioses. Y aquí sigo, después de todo este tiempo, esperando. Bueno, igual es un nombre cariñoso. No creía que fuera posible hacer un take en el mito de Hades y Perséfone, que no me gustara, pero es que le han puesto a Aliens, ¿sabes? Y tú es el momento en que a mí... Por cierto, ¿no te parece bellísimo? Porque... Os vimos que erais infantiles y un poco pringuis y bueno, erais como niños que se están peleando ahí y matando y haciéndose putadas. Entonces hicimos lo que se hace con los niños. Os ayudamos durante un total de dos años y luego posteriormente dijimos... Cago en la mar, se siguen portando como niños. Venga, a tomar por saco, los matamos a todos. No, no los podemos matar, pues los abandonamos a todos. Venga, au, pop, pop. Y se fueron. Bueno, pues que se vayan. Pero es como en plan de, vamos a ver, mira, te voy a explicar una cosa. Uno, a las hormigas las dejas tranquilas. Dos, si no las dejas tranquilas y les dos coñoñas el hábitat, a partir de ahí, tu trabajo es que ese hábitat se mantenga. Y si las hormigas son las hijas de puta, pues son hormigas y te muerden. Te aguantas. Son seres vivos y dependen de ti. Pero la movida esta graciosita de... No, es que como os seguís portando mal después de X años, porque claro, en cuanto dejamos de vigilaros, os portáis mal. Pues entonces lo que vamos a hacer es abandonaros miserablemente. Y se va a quedar mi novia que tiene un corazón de oro. Se va a quedar aquí para... Para no sabemos muy bien qué porque inmediatamente la secuestro. Éticamente está quedando todo cuestionable. De mi opinión ya la he dado. Es de asjo. ¿Quién es tu gente? También eran deidades, que como yo, se conocen por muchos nombres. Quizá las conozca... Que me da igual. Dame sus nombres. ¿Cómo se llaman? Júpiter, Neptuno, Saturno, Juno, Minerva, Marte, Venus, Apolo, Tlana, Vulcano, Vesta, Ceres, página de Wikipedia, de dioses griegos... No. Citation Needed. Me da igual. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Francisco, Dios del inframundo. Me gusta mucho. A ver, Paco. A partir de ahora es Paco. Venga. ¿Quién construyó la ciudad? ¿Cómo llamamos a Proserpina? No, de momento este es Paco. Proserpina ya veremos. Ya se lo ganará ella. Vamos a ver con ella. Cuando llegó el primer grupo de Tospecia desde Sumeria, dice que construyeran una ciudad a su manera para que estuvieran cómodos y recrearan sus vidas en este lugar. ¿Por qué agarras gente de una sola ciudad? Dice que construyeran un agujero vertical como entrada que condujera a los baños para purificarlos de los pescados de sus vidas pasadas y para que no pudieran huir. Porque el pecado es una cosa que se lava, como la caca. Vi que llegaban una a la otra suerte de sumerios y a medida que su vilicidación iba en declive con el paso de los siglos acabaron siendo sustituidos por los egipcios. ¿Pero sitios? Por supuesto, al creerse una civilización superior, los egipcios rápidamente reconstruyeron donde había edificios anteriormente y cometieron los mismos errores. ¿Intentaste no convertir a la gente en oro? Otros mil años después comenzaron a llegar los gregos y después los romanos y todos hicieron lo mismo. ¿Portarse como personas? Edificaron encima de los inframundos de sus predecesores, renombraron a sus dioses y se aseguraron de que sus cimientos quedaran en el olvido. Oye, a vosotros que os gusta tanto la historia, sabéis que hay otras civilizaciones, ¿verdad? No, no hay ninguna otra. La civilización nació... Mira, la historia de la humanidad, de acuerdo a este juego, es que en Sumeria había un señor, ¿vale? Lo vamos a llamar Ea. Que lo hacía todo. Lo vamos a llamar Ea. Efectivamente, Ea era un señor que lo hacía todo. Vienen los dioses y dijeron, Ea, estás haciendo las cosas mal. Y Ea dijo, bueno, pues las hago como vosotros me decís. Venga, hazlas como nosotros te decimos. Ea dijo, oye, tengo un mal día, estoy enfadado, voy a gritar un poco. Y los dioses dijeron, esto es absolutamente intolerable, eres un niño terrible, no podemos contigo. Y ella dijo, no soy un niño, soy un adulto. Y los dioses dijeron, bueno, a tomar por culo, te tiramos a un agujero y te tienes que portar bien durante un año. Y luego, por algún motivo, siguió viniendo gente, siguió cayendo por el agujero. Mientras, entiendo, en África y en Asia la gente vivía vidas plenas sin que nadie los secuestrara. ¿Y en América? Hombre, pues sí, en América quizá también. Hay unas cuantas civilizaciones en América que hicieron Sudamérica, sobre todo. Que hicieron un montón de edificios y ciudades y cosas por el estilo. Pero si en Australia también probablemente estaban los aborígenes australianos tranquilamente, en plan de, bueno, mira, al menos no está viniendo un señor raro a llamarnos maleducados y a tirarnos por un agujero para abajo. Pues, pues... Me encanta el concepto de los romanos sustituirían a los egipcios. Los egipcios seguían ahí. No, 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 no. O sea, la civilización puede que estuvieran de clive, pero los egipcios seguían ahí. No, 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 Egipto se ha caído del mapa. Ahora mismo miras un... No, no te digo un mapa del mundo. El imperio romano cayó, pero Roma sigue ahí. Los mapas mienten. Tú ahora miras el mundo, o sea, desde la luna miras hacia el planeta y hay un agujero gordo donde estaba antes Egipto, ¿sabes? Y Grecia, y Sumeria. Otro agujero gordo. Y también, ahora mismo, donde está Roma, también otro agujero gordo. De hecho, no nos lo quieren decir. Esto, esto, esto es verdad que lo tendrían que decir, pero no lo dicen. La mayor parte de Europa y lo que es Asia próxima está ahí un día para adentro. Y también está el tema de... Hay que admitir que es feo que nos obliguen a prendernos los nombres de los países que se han caído por un agujero para abajo, pero nos obligan. Es verdad, es verdad. Continúa. Y nos da el tema de... ¿Quién viene aquí? O sea, Karen es en plan, si llevas una moneda, te vienes. Porque yo estoy bastante convencido que en el incendio de Roma hubo más gente que se cayó al río con dinero. Que 13 personas. Yo visualizo... Yo sospecho que en un incendio de Roma. Yo visualizo a Karen como estas arañas que tienen como una tapita de arena y están enterradas detrás de la tapita de arena y según algo hace ruido delante de la... Y agarran lo que sea y se le llevan para adentro. Y una vez que se lo han llevado para adentro y dicen, ¿qué he cogido yo? Pues eso es Karen, creo yo. Claro, igual lo que pasaba es que tenía que ir a pie. Entonces iba, agarraba a uno, se venía hasta luego, lo tiraba a poner agujero y luego tenía que volver al río. En cuanto, entonces hay 15 cadáveres que hayan pasado. Eso ya no lo voy a buscar. También te digo que no quiero yo hacerle body shaming a Karen, pero ha ganado como 16 tallas de hombros desde que la última vez que la vimos. Que dices, ¿qué ha estado? En el minuto en que la perdimos de vista se fue haciendo así a muscularse. Me ha hecho gracia que estaba así. Como las arañas estas que te agarran, si es que mi teoría es coherente. Venga, sigamos. ¿Cómo decidiste quién vendría aquí? Para garantizar que la puesta fuera justa mis... Ah, mira, era importante que eligiera de forma aleatoria a mis sujetos. Claro, nosotros nos preguntamos y el juego no responde. El objetivo dice que mi sirviente distribuyera por toda sumeria mil monedas fabricadas con plata, un elemento poco común en esa época. Claro, la plata se inventó luego. Y entonces estuviera en posición esa localizada por mi sirviente y transportada a este lugar sin recordar cómo había llegado hasta... Si todos se acuerdan. A medida que se iban descubriendo las monedas, se intercambiaban, fundían y convertían en cachébaches y con el tiempo en modelos nuevamente que se extendieron hasta Egipto como el polen en el aire. Claro. Más tarde, cuando llegaron a Grecia, se conocieron como los óvolos de Caronte o las monedas del barquero. Eso es un nombre que le dieron ellos porque quisieron. Algunos ponían monedas en la boca de sus muertos porque esperaban que despertasen aquí. ¿What? A pesar de que no tenían forma de saber cuáles eran las monedas que se fabricaban con las ofrendas originales. De hecho, ya se han encontrado la mayoría de las monedas. Solo quedan dos. Alán y yo. Entonces, cuando este grupo se destruya a sí mismo, como está destinado a que ocurra... Destinado a que ocurra... Tu especie habrá desperdiciado lo poco que le quedaba de su potencial ideal de proserpina para ascender más allá de esa roca. Claro. ¿Por qué ese era el objetivo? Tengo una duda existencial. Si yo cojo una moneda y la fundo y hago con ella, pues yo qué sé, una taza, y luego fundo esa taza y hago una moneda, ¿qué es? O sea, ¿la moneda que tenga más proporción de plata es la que gana? O vestigialmente, si hago cinco monedas, cinco personas irían un poquito al inframundo. En plan, aparecería una pierna en el inframundo. O aparecería un culo. ¿Es eso? Es decir, por ahí va la cosa. ¿Vamos a encontrarnos un culo de persona sin el resto del cuerpo de la persona? También me encanta lo del... Porque esperaban que despertaran aquí. Entonces, a los humanos les contasteis esto. Mira, una persona en el equipo de esto, en el equipo que hizo esto, se leyó la Wikipedia de... Panteón griego, o dioses griegos, o dioses romanos igual, que es una copia pega, ¿no? Y está empeñada en hilarlo todo ahí, todo lo fino que pueda. Coincidentalmente, todo lo fino que puede es no muy fino. Igual debería leerme las preguntas que vamos a hacer antes de preguntarme cosas. Parece mucho más inteligente si lo preguntas en alto, y luego el juego te la responde. Y parece que el juego, ¿sabes? O sea, venga, ¿cómo has entrado en los humanos de la existencia del inframundo? Es una triste historia. Uno de los primeros hombres a llegar a este lugar fue el rey de Sumeria, que era muy problemático. O sea, tenía opiniones sobre el agente de color. Le quiero mucho. Para librarme de él, se le devolvía a los suyos con la condición de que mi sirviente borraba sus recuerdos de este lugar. Bellísimo. Pero no se pudieron borrar por completo. Y contó historias de este lugar como si estuvieran escribiendo un sueño. Ajá. ¿Por qué es triste la historia? Sus historias se plasmaron en escritos, que terminaron conociéndose como el poema de Gilgamesh. Y sus palabras se han tergiversado y distorsionado durante generaciones. Después, los egipcios adoptaron las historias sumerias del inframundo, haciéndolas intricadas y laberínticas. Claro. Su libro de los muertos y su libro de las puertas fueron perdiendo más y más cualquier parecido con este lugar, por el interés de sus sacerdotes de sacarle réditos. A continuación, cuando los griegos comenzaron a llegar, demostraron ser más astutos. Y tras una serie de sucesos que no volverán a repetirse, cinco de ellos escaparon. Hicieron un videojuego que se llama Hades, que va a escapar del inframundo. Un guerrero llamado Erecles, dos reyes llamados Sisypho y Teseo, un poeta llamado Orfeo y un troyano llamado Enés. Que sí, que sí, que se han mirado en la Wikipedia. Su ocupación es troyano. Sí, cada uno de ellos explicó historias envejecidas sobre este lugar, cómo llegar hasta él y cómo escapar de él. Y de esa forma, desde Sumeria hasta Egipto, desde Grecia a Roma, los tuyos siempre han contado historias sobre este lugar, aunque sus historias solo contenían retazos de verdad. ¿Y lo de viajar en el tiempo? ¿Y rima? ¿Lo de viajar en el tiempo? En ningún momento lo ha explicado. O sea, para este señor... Es que igual no lo sabe. ...el mundo acaba en Roma. Es que igual no lo sabe, pero que piensa que portar este a ojo techo. ¡Es verdad! Vamos a hablar de otra cosa. ¿Tú eres el responsable de la regla de oro? A ver. No, no, igual se la puso Júpiter. Eso es simplemente el nombre con el que tu pueblo la ha bautizado. Pero sí, soy el creador. Vale, dime las normas. No, no, no. Ni normas ni normas. ¿Qué consideras? Eres el peor diseñador de sistemas que yo he visto en mi puta vida de mono. O sea, el sistema de si fundes esta moneda que va al inframundo, tu culo se va al más allá, me parece mejor diseñado que la putísima mierda de la regla de oro que has hecho. Espectacular, dramático. No, tienen que estarse un año sin hacer pecados. Vale, lista de pecados. A ver. Respirar fuerte. Sí, sí. Entrar en una habitación. Voy bien, voy bien. Robar, 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 robar. Pero solo si es robar en plan directamente. ¿Sabes? O sea, robar diciendo primero... Chantajes. Esto no, esto no cuenta, esto es muy complicado. Te haría que poner demasiadas excepciones a las normas, no las vamos a poner. Matar. Menos si te dan permiso. Matar con permiso, matar con permiso está bien. Y voy a poner aquí debajo ser pobre. Así, ¿sabes? Por ser pobre. Sí. Pues ya está, yo creo que ya hemos cubierto todos los pecados, ¿no? No hagáis nada de todo esto, ¿eh? Vivid vuestras vidas encerraos. Veinte personas en una... En una ciudad de mierda. Teniendo todos que trabajar como unos imbéciles sin saber muy bien qué pasa. Cero información. Seguro que todo va a ir bien. Vamos. Yo no por nada, pero yo diseño un sistema. Y nadie, nadie es capaz de hacerlo bien en 3.000 años. Y quizá, quizá, quizá me planteo. Lo mismo el sistema no está bien. Lo mismo no es que la gente sea intrínsecamente mala. Lo mismo que yo, yo soy malo. Pero malo no, no malo de mala persona. Malo de tonto. Punto parece. ¿Por qué convertir a la gente a un oro? Porque es tonto. Esa historia era tal, primer grupo. Después de que los sumerios construyeron su ciudad, el autoproclamado soberano organizó un banquete para celebrarlo. Encima se tuvieron que construir la ciudad ellos. Sí. Ese hombre estaba soltero y muchas mujeres competían por convertirse en su esposa. Una posición prestigiosa de poder e influencia en un nuevo mundo. ¿Por qué? ¿Como sea todo culpa de las mujeres que son unas zorras? Entre todas las mujeres, dos destacaban por su ambición. Amas eran bellas y ambas llegaron al banquete con vestidos llamativos y las caras pintadas. Eso de zorra, claro, evidentemente. Y con un peinado serpenteante de manera elaborada. La primera mujer sabía que necesitaba ventaja para ganarse el afecto del gobernante. O el poliamor. Se cubrió de joyas, collares ornamentales, brazaletes y anillos hechos de oro. Con lo fácil que habría sido sacarse las tetas. Al ver tanta ostentación, la segunda mujer tuvo envidia, ya que ella no poseía tantas joyas. ¿Qué? Rezo a cualquier dios que quisiera escucharla para que la cubriera de oro y cuando no recibió respuesta, se ocupó ella misma. ¿Ok? Mientras los demás se deletaban con el banquete, la segunda mujer llamó a la primera para conversar en un sitio tranquilo y le hizo una corona de oro de Juego de Tronos, que sí. Comprobó que no hubiera nadie mirando y empujó a su rival desde lo alto del zigurat, provocando que se matara. Pero yo la estaba viendo y decidí responder a su plegaria. ¿Para eso sí, para el otro no? Sí. ¿Para castigar sí, para ayudar no? Cogí el arco dorado dejado por Diana y disparé a esa mujer en el corazón, cubriéndola así con una capa de oro fundido de la cabeza a los pies. Ok. Y la dejé ahí, para que sirvese como un nefasto recordatorio de lo que le pasa a aquellos que pecan en mis dominios, pero nadie lo vio, así que no sabían que había ocurrido. No, pero esto ya... Pero eso no fue suficiente, porque toda la ciudad estaba enmanchada por su pecado y la apuesta ya no podía ganarse. What? Pues como tienen que vivir un año en una ciudad sin que nadie me haya encantado. No tuve más remedio, más remedio, que hacer borrón y cuenta nueva. Los bañé todos un oro para hacer hueco a un nuevo grupo y comencé a comer pasta de nueva. Eso no tiene nada que ver con lo de la otra. La primera vez los tuvo que disparar a todos a él. Y hasta la actualidad, cada uno de ellos y todos los que llegaron después permanecen a ambos lados los corredores de esta ciudad, inanimados, pero consciente. Los has ido moviendo tú, suspendidos en el tiempo, con solo su vista y huido preservado, para que puedan despertar testimonio y lamentar la locura de los tuyos durante toda la eternidad, como silenciosos centinares dorados. O sea, que siguen vivos. Teóricamente sí, sí, por eso cuando les quitan el oro... Ya, ya, pero yo digo, igual cuando los quitan el oro se despiertan. Pero no, están paralizados completamente y conscientes. Pero pavo, tú eres un torturador de 3.000 años. Sí, 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 no, que es una persona horrible, ya lo hemos visto desde el minuto 3, que encima, pues, cuanto más hablamos, más horrible es esta persona. Oye, magnífico, ojalá se levante del trono este para ir a, no sé, a cagar y solo pise legos. Desde el trono al otro trono. Legos. Luego del otro trono al trono. Legos. Se vaya a sentar y alguien le ha puesto legos en el trono. Se vaya a sentar al otro trono y alguien le ha puesto legos en el trono. Y así todo el rato. Legos, 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 legos. Así que tú eres el responsable del Zostar todas estas vidas. Le ofrezco a los tuyos una segunda oportunidad sin avisarles para vivir, así como una amplia advertencia, no ninguna advertencia acerca de mi ley, y cuando me desovezcáis, que siempre lo hacéis, forzaréis mi mano y esto agarrará terribles suficientes para todos. Sí, es que yo no te quiero hacer esto, pero me obligas. Sí, es que sí, 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 sí. Y entonces tú me preguntas si soy yo quien está destruyendo nuestras vidas y yo te digo que no, sí, bueno, pero eso es. Te voy a decir, te voy a decir, mira, ejercicio. Los destruís vosotros mismos, yo soy solo la forma en la que lo hacéis, reguárdatelo, enseguida termina. Ejercicio, ejercicio teórico, ejercicio teórico. Imagínate que estamos todos nosotros, ¿eh? Y alguien apuñala a alguien. Y no estás tú, ¿eh? Imagínate, sé que es difícil, pero imagínate que no estás tú. Alguien apuñala a alguien, ¿vale? La persona apuñalada se ha comido un puñal, eso no es bueno. Lo van moviendo las tejas. El resto de gente están bien. Ahora imagínate que estás tú. Una persona apuñala a la otra. La persona apuñalada se ha comido un puñal, que no es bueno. Tú matas absolutamente todo el mundo. Ahí hay una persona que ha sido la diferencia entre que mueran 20 y pico o que no muera ninguna. No quiero señalar. No se ha inventado el proceso. Están muy ocupadas haciendo de sobera. ¿De dónde han salido estos arcos dorados? Ya, total. Cuando los míos se fueron, dejaron atrás muchas reliquias, las cuales se heredé. Algo así como un premio de consola. ¿Qué? No lo sé, ese señor. Muy canso. El arco dorado pertenecía a uno de los míos, a quien los romanos llamaban Diana, y luego lo dejé en un templo por ahí tirado. A medida que crecía mi colección de estatuas doradas, elegí las más feroces y las equipé con una copia de su arco. Mi colección. Que lo hacía porque quería el desgraciado en una colección. Y les encargué que cazaran a los desamparados en mi nombre, pasaron a conocerse como Furias, ¿no? ¿Por qué no te cazan a ti? ¿Qué consideras un peca? Bueno, un... Siempre he considerado que la piedra angular de la moralidad es la habilidad para diferenciar el bien del mal por una... Mira, hay un señor anciano ahí abajo, ve a hablar con él, a ver si te mueres. No, 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 pero es muy bello, porque tú no distingues una puta mierda. Ningún intento de imponer reglas como vuestro código de Hammurabi o vuestras doce tablas de la República Romana podría cubrir todas las situaciones posibles. Como el chantaje. Eso no debería sorprenderte, ya que el principio fundamental se ha expresado en muchas formas, de boca de muchas de vuestras civilizaciones. Si solo conoces cuatro. No, no, pero que solo con unas normas no puedes... Los egipcios realizaron un intento rudimentario con tratar a los demás como querrías que te traeran a ti y los guerros lo refinaron con evita hacer aquello que criticarías a otros. Los estuicos romanos añadieron trata a tus inferiores como querrías que te traeran a tus superiores. Incluso los llamados sectarios que se esconden entre vosotros dicen haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Los cristianos. Es un concepto muy simple y cada uno de vosotros ha nacido con las facultades necesarias para cada situación. Pesaos este tío. Pero ninguna de las personas que crearon esa regla ha sido capaz de cumplirla. Qué curioso, ¿verdad? Esa regla está mal. Sí. No, 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 esa regla está mal porque es en plan de... En general, no hagas lo que le criticarías a otros. Me gusta, me agrada, ¿sabes? En plan de en general, si te parece mal esto, pues no lo hagas. Correcto. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. No. De buenas intenciones está el infierno empedrado. ¿Cómo quieren los demás ser tratados? ¿Qué necesitan los demás? ¿Qué les hace falta a los demás? ¿Puedes darle eso a los demás sin comprometer una parte clave de tu existencia? Pues haz eso. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pues no sé, hermano, a mí me gusta estar tranquilita en mi casa y tomarme un té. Pero si yo todas las movidas que me pasan las intentara arreglar llevando a la persona tranquilita a mi casa y darle un té, eso se llama secuestro y es malo. Me toca un poco la moral la tercera opción. ¿Tú qué coño sabes cómo he vivido yo? A mí me molesta que no hayan traducido mentir. Ya, eso también. Pero, o sea, el que ha programado esto da por hecho que quien está jugando a esto nunca ha vivido de esta manera. Mira, ¿tú qué sabes? No, ¿tú qué sabes? Hombre, yo no. Yo estoy bastante seguro que la regla de oro me ha inculcido siete veces. No, pero bueno, porque claro, porque si la regla de oro es, no es ilegal especular con medicinas, es ilegal vagar por ahí y decir, uy, voy a entrar en esta casa para una persona que no distingue el concepto de propiedad privada porque tiene un problema. Pues entonces, efectivamente, hombre, si me invento normas estúpidas yo tampoco las inculco. Pero es como que mentira, que mentira. Nos está pasando otra vez lo del filósofo, que es que no nos puede venir con esto, pero nos enfadamos. Pues no sé, ese principio no es tan fácil de aplicar como parece porque está mal. Mis cojones. ¿Cómo se sabe cuando alguien está pecando? Puedo conversar con los estatus de la ciudad. Sus oídos son mis oídos y sus ojos son mis ojos. Ok. O sea, que si cometemos un crimen y no hay ninguna estatua delante, no lo ves. O sea, que eres un bolleur de mierda. ¿Proserpina está conectada con las estatus de la misma forma? Hemos llegado y Proserpina, no le digas que me oyes. Nosotros. Oye, Proserpina nos habla. Perdón, que como cuando fuimos a Asencio, en plan de, hola Asencio, verás, hemos viajado ya varias veces por el loop temporal y eres un hijo de puto. Proserpina está conectada con las estatus de la misma forma. Si todavía se hubiese consciente, supongo que podría, pero no lo está. ¿Qué pregunta tan sospechosa esta que me haces? Ya, ya. Ya, es que es muy inquietante que esté ahí, es que es toda clavada. Pero, ¿no hablaba con nosotros desde las estatuas? Sí. Ahora no se habla telepáticamente, pero no hay ninguna estatua cerca. Sí. Bueno, nada va. Pues ok. Curiosidad. Por nada, venga. Recepción. Pregunta más rara. Pero bueno, no pasa nada. He visto cosas terribles que no consideraste pecado porque dejaste que ocurrieran. ¿Qué? ¿Qué? Estabas meando, estaba en el trono. Estaba en el trono. Quitándose legos del cuero. ¿Piensas seguir hablando de manera genérica o piensas darme algún ejemplo? Pues el chantaje. ¿Qué específicamente? Suicidio, no. Un precio desorbitado por una medicina que salva vidas. Una estafa, servidumbre por deuda, experimentos en las estatuas de secuestro. Servidumbre, una estafa. ¿La tabernera? Porque eso no es compatible con la norma. No entiendes el concepto de ética, chaval. What the fuck. No cree que otra persona lo vendiera a cicutas y pensara que está comprando un medio de huida. Es verdad. No está haciendo lo que le gustaría que le hicieran a ella. Pero hay más cosas en la estafa esta. No es solo esto. No estoy de acuerdo. Tras haber visto a la tabernera, eso es precisamente lo que esperaría de los demás. Lo vería como un juego... No, no. Está bellísimo. Es perfectamente válido ser un hijo de puta si eres un hijo de puta. No te gusta. No te parece redondísimo. No, no. Te puedes portar como un cabrón con ruedas si tu idea de cómo es el mundo es que todos somos cabrones con ruedas. Entonces está permitido. Si tú eres buena persona, entonces ya no. Porque entonces piensas en los demás como buenas personas y por lo tanto esperas de ellos que sean buenas personas. Muy clave. Es una suerte que estés aquí porque me he enfadado. Está me ha enfadado. Pero no te gusta que la cosa que permite que seas un hijo de puta es que seas un hijo de puta. No te resulta redondo, quizás recursivo incluso. A ver, es como el capitalismo ha llegado donde es. No, no. Pero es que ni siquiera eso. Es lo que permite que puedas estafar a millones de personas con las IAS y los NFTs. Es que si no lo hiciera yo lo harían ellos. Es que estafas a miles de personas con las IAS y los NFTs. Eso es lo que lo permite. ¿Sabes? El hecho de que lo hagas lo permite. Son solo especulaciones. No sabes lo que esperas, son solo especulaciones. Se necesita algo de especulación hasta cierto punto al aplicar esta regla. No se necesita preguntarnos qué querría la otra persona si se encontrará en otra situación. Y si es una hija de puta la perdonamos. O sea que te lo estás inventando. O sea que de Dios no tienes nada. ¿No significa eso que es inherentemente subjetiva y poco fiable? ¿Tú crees que nos va a transformar en la estatua aquí mismo? Que nos transforme la estatua y acabe con este sufrimiento. Venga, dale. No, si somos los suficientes sabios para conocer la mente del hombre. Pero es una mujer. ¡Ey! ¿Y crees que sabes lo que piensa el resto de la gente, reina azul? ¿Reina azul? Suponiendo que tengas razón. Se ha incumplido la ley y tendría que convertiros todos en oro. ¿Es eso lo que quieres? Ah, lo que yo quiera determina si hemos incumplido o no hemos incumplido. O sea, mi voluntad. No, no. Yo quiero la opción que sea. O sea, que mi voluntad determina si ha habido pecado o no. Si yo quiero que haya habido pecado, lo hay. Si no quiero que haya habido pecado, por favor, dejadme ir con este señor. Dejadme cinco minutos para hablar con él y para ponerle legos. Dejadme. No, por supuesto que no. No importa. Te hemos pillado con el carrito, ¿verdad? Sí, pero tengo razón de lo saber. Es como, bueno, pues vale. Es que el resto de todas van a ser así. ¿Y lo sabes? Dime, ¿qué otros pecados hay que pasar por el otro? Es que no voy a entrar. Es que no vale la pena. No sé, dale, dale. Venga, experimentos en las estatuas doradas para que nos diga que no importa. La comadrena del palacio, ¿cierto? ¿En qué sentido es incompatible con la regla? Dudo que quisiera que experimentaran con ella si estuviera mañana en oro y nos va a decir que sí querría que experimentaran con ella. Voy a suponerlo porque eso me da la razón, así que... Dale. La regla es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti y se refiere al resto de gente. Esas estatuas son ahora algo más. Sombras sin sangre, meras formas de su antiguo ser. También son gente que está sufriendo, pero eso me la sopla porque no me da la razón. Son renegados. Lo que les pase no es asunto mío. No son personas. Claro, me mola mucho. Puedes ser un cabrito con ruedas. Si eres un cabrito con ruedas, puedes tratar a los demás como si fueran la mierda sin ser tú un cabrito con ruedas, siempre que no les consideremos personas. Me gusta muchísimo. La ética te está quedando. Esa me parece una forma extremadamente literal de interpretar la regla. No. Esa no es una forma literal. Dile llameo y a cascar. Es que no es una forma literal de interpretar la regla. Es una forma de me saco de los huevos de interpretar la regla. ¿Servidumbre por deudas? Hablas del presamista porque eso no es compatible con la norma. Entonces sí, ve a través de los tijanos. Por lo de ser un cabrón con ruedas. No querrías estar atado de pies y manos por un contrato de trabajo de 30 años por culpa de un préstamo. Eso es una hipoteca. No, hombre, no. Que si tienes una hipoteca todavía te dejan salir a la calle. Y jamás habría firmado un contrato en el que se comprometiera a trabajar los siguientes 30 años. Lo único que hizo fue obligar a cumplir los términos de un contrato que otros firmaron de forma voluntaria. Claro, si no quieren trabajar 70 horas semanales, que no firmen. Claro que sí. La esclavitud no es ética. Sí, en lugar donde vengo es ilegal, de acuerdo con las leyes internacionales. Dale, a ver si menciona el lugar donde venimos para algo. Haciendo caso omiso a tu irritante sentido de superioridad moral, resulta interesante. Tengo curiosidad en tu tierra, ¿cómo escapa la gente de la pobreza? Escapar de la pobreza, pero que aquí lo que han hecho es el revés, ha ido a caer en la pobreza. Aparte lo de tu irritante sentido de superioridad moral, disculpa, ¿esa no es toda tu existencia? ¿Toda tu razón de existir no es la superioridad moral? No le gusta que le pase a él. Es hábito al pedir un préstamo para comprar una casa y en algunas cosas... Haz a los demás lo que te gustaría que tienen a ti. ¡Has incumplido el arreglador, hijo de puta! ¡Cámbiarte o tenuro! Es habitual pedir un préstamo para comprar una casa y en algunos lugares para pagar por tus estudios. ¿Una hipoteca? Claro, y una hipoteca es lo mismo que la esclavitud, lo sabe todo el mundo, Calisi. ¿Cómo se nota que esto lo han hecho yankees? Igual lo han hecho australianos, pero sí, anglosajones. Los australianos también tienen lo del pagar por tus estudios y endeudarte de por vida. No son tan distópicos como los yankees, pero en general la mentalidad anglosajona tiene algunas cositas que... Es verdad. Que déjala ir, eh. Ya veo. ¿Y cuánto tardaría una persona así en devolver su deuda? Depende de si le toca la lotería. Una pregunta. ¿Entendemos el concepto de pagar un préstamo que nadie está discutiendo? Y la esclavitud. Y la esclavitud. La parte de la esclavitud. La servidumbre, la esclavitud es lo que estamos discutiendo. ¿Qué os pasa? Es lo mismo. Cada vez que entramos en ética, el juego se va a la barranca. Es maravilloso porque es como en plan de... El juego yo creo que quiere ser profundo, pero es en plan de... ¿Qué es más ético? Matar a un kilo de paja o matar a un kilo de plomo. ¿Y tú qué? ¿Cómo? Oiga, eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Será quizá que eres pajafóbico? Oiga. ¿Cómo? Esa palabra no existe. Tu superioridad moral me resulta irritante. Ya veo. Y no tienes ninguna febrera. Te voy a decirle guac. Que sería lo correcto. He hecho tanto de menos una opción de diálogo que sea simplemente... ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero en plan K-E-I-C-E. ¿Qué hice? Eso o otra opción de diálogo que sea... ¿Pero huele usted a tostada? A ver, esos ojos no son normales. No veo como vuestro sistema de préstamos es significativamente diferente al de un fiador de deudas que firma por su trabajo durante 30 años. A ver, no hay latigazos. Me parece bien. No es lo mismo. Suponiendo que tengas razón, se incumplirá y tendría que convertir esos donores. ¿Eso es lo que quieres? ¿Again? ¿Todas van a acabar aquí? Venga, no me extraña que la gente diga que los hechos son crueles. Esto se demuestra poco fiable y subjetivo, que es tu código moral, te cuesta distinguir el bien del mal, igual que a cualquier otro humano. Yo he venido aquí a hacer amigos. Yo he venido aquí, sí, a broncar. ¿De verdad te piensas que lo puedes hacer mejor? Oh, déjame sentarme, déjame... Dame el poder de convertir cosas en oro. No, pero eso... Espera, tengo el arco. No, pero a eso me refiero. Nadie tiene una idea tan clara del bien y el mal como para confiarle tanto poder. Te has convertido en un tirano. Ya lo verás, Ana. Debería aniquilarte por eso. Sí, hombre, sí. Lo cual te convertiría en un... Si lo hicieras, me darías al razón. Y si lo hicieras, me darías la razón. Pero si eres una estatua de oro y nadie lo sabría. Pues ahí me ha pillado. Sacar el arco del mal. Oye, pues podemos sacar los dos arcos y darle ahí un... ¡Piu! Venga, estoy contento de un alien todo por eso en 3.000 años. ¡Te voy a dar con una flecha! Pues igual es la clave. Igual es inmune al oro. Venga, y si lo hicieras, me darías la razón. ¿Tienes alguna otra pregunta antes de tu juicio? Ah, vale. ¿Hay un juicio? ¿Hay un juicio? ¿Qué hablas? ¿Has hablado de otra cosa? Muy bien. Ya me he tranquilizado. Esas eran todas las preguntas que tenía que hacer. No tengo más preguntas, Fatih. Bien, entonces ha llegado la hora de tu juicio. The many shall suffer. Solo que parece que algo falla. Ah, mira, por lo que sea. ¿Dónde? ¿En qué? Hace tiempo que soy capaz de captar la verdadera esencia de los corazones de los mortales y de los... ...sus hechos en vida. O sea, pero entonces toda la conversación... Cuando te miro, solo veo una página en blanca, como si no hubieras existido hasta que apareciste en esta ciudad. ¿Cómo es posible? Pues no sé, pero solo con lo que he hecho en la ciudad ya podrías juzgar, ¿eh? Sí. ¿Verdad que no he hecho pocas cosas? No en este bucle. Caron, de hecho... No recuerdo haberte llevado en mi barca. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Porque no eres... Quizás se te olviden las cosas con la edad que tienes. Me encanta porque aquí ha habido todo un... Una conversación larguísima sobre la subjetividad de... De la ética moral. De juzgar a la gente. Y ahora se dice... Ah, no, si yo puedo juzgarte. Yo tengo un poder de mirarte el corazón y tengo una balanza de las cosas buenas. De las cosas malas. Entonces, toda esta conversación que hagamos de tener, ¿para qué sirve? ¿Y por qué no estás usando este poder? La ética como concepto atmosférico. ¿Por qué te esperas a que la gente haga cosas? Si cuando llegan puedes decir... Este corazón no me gusta y al tomar por grito. Hombre, pues que el Minority Report todavía no se ha ni escrito. ¿Quieres que nos creamos que me sirvieron? ¿Te has olvidado de traerte? No se olvidó de que me traía. Me gusta mucho que no eres el dios del inframundo, es el... ¡Dios del inframundo! Me he expresado mal, llegué aquí como hace dos mil años. No sé. Si eso es... Si eso es cierto, entonces es que ha intervenido alguien con poder, cuyo nombre empieza por P y acaba por Roserpina. ¿Roserpina? ¿Cómo has llegado a esta época, mortal? ¿Quién te ha traído aquí? Su nombre empieza por P y acaba por Roserpina. Espera que me lo dijeras tú. Yo... Yo qué sé. Mi familia se fue de tiempo y... Proserpina lleva inactiva tres mil años. Inactiva lleva. Yo también lo llamo así. ¿No deberías saberlo como dios del inframundo? Supongo que eso significa que no estás al corriente de todo lo corriente de... ¡Eh! 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 ¡No estás listo! Pone ese si quieres. Sí. ¡Ve con cuidado! ¡Ve con cuidado! Basta ya, parece que tendremos que suspender tu juicio final por el momento. No obstante, contéstame a esto. Contéstame a eso, hijo de put... Hija. Tomás mapacha. ¿Por qué has venido? ¿Qué es lo que buscas? Somos mapacho. Mapacho. Somos una chica. Sí. Eh... Quieren que lo apiolemos, ¿eh? Sí. Me gustaría ponerle punto y final... No, pues yo qué sé. Sí, ¿no? Es lo que quiero. Me gustaría ponerle punto y final a Regla de Oro. ¡Ah! Tu sobre eres divertida, así que te permitiré exponer tus argumentos... Pero te lo advierto. ¿Tus argumentos? ¿Nos van a dar como opción de diálogo? Sí. Ya veo. Si me enfadas o me haces perder el tiempo con mentiras o con argumentos erróneos, tendrías que enfrentarte a la muerte. Tendríamos que haber guardado... Pues me dejan. Sí que dime, ¿por qué debería ponerle punto y final a la llamada Regla de Oro? Pues no lo sé, señor, porque con las opciones de diálogo que nos va a dar no va a ser posible. El juicio no iba a empezar dentro de un rato. Yo pensaba que me darías tiempo para guardar. No puedo guardar. Si haces esto por amor, has de saber que Proserpina no te quiere. ¿Cómo pretendes que vivamos sin pecados y ni incluso tú puedes hacerlo? La Regla de Oro está corrompiendo esta ciudad y asegurándose de que nunca ganes la apuesta. La Regla de Oro está corrompiendo esta ciudad y asegurándose de que nunca ganes la apuesta. ¿Y eso? Explícate. Ha sido una acusación grave y espero que la retires. Se ofende muy rápidamente. Y se desofende igual de rápido. De eso está poniendo los precios... ¿Qué cojones? Pues estamos explicando por qué se está corrompiendo. Ah, vale. De eso está poniendo los precios de las medicinas por las nubes porque sabe que nadie se las puede quitar por la fuerza. ¡Pero déjame leer! Pero que va a venir el siguiente después. Que los vamos a decir todas. Ah, vale. Espera un momento, espera un momento. Rufius ha vuelto tan paranoico que se asusta esta de las sombras como la sexualidad de Virgilio. Aurelia se aprovecha de la desexplazación de la gente para venderles cicuta. Mayela la gente ha servido oro por deudas. Aurelia se aprovecha de la desexplazación de la gente para venderles cicuta. Confieso que me inquieta. A ver cómo actúa. Vale, yo los he llevado a la gente a la sembrina de por deudas convenciéndonos de que revelar se iría contra vuestra ley. Lo de la cicuta hace dos segundos era me da igual porque ella es una hija de puta entonces es legal. No, pero lo que dice es que no contraviene la regla de oro y que por eso no los ha convertido a todos en oro. Pero le inquieta. Le inquieta. Es regla de oro, ¿no? Inquietud, sí. Dale. Parece que su crueldad va creciendo día a día. Por lo que sea. Rufius ha vuelto paranoico. Es una persona volátil y está confundida. Ok. Si estás en lo cierto, mi intromisor ha corrompido todo aquello que juré observar de forma imparcial. ¿Por qué da tan fácil como observarlo imparcialmente? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Así que por mi cumpleaños. No, pero los humanos tienen que poder usar la fuerza en casos excepcionales para corregirlos... Espera, ¿qué queremos? ¿Queremos decir viva la policía, la policía lo más mejor? ¿O queremos decir anarquía y cerveza fría? Igual anarquía y cerveza fría. ¿A anarquía y cerveza fría? Venga, hombre. ¿En serio crees que puedo usar esa arma tan primitiva para hacerme daño a mí, a un dios? Hombre, pues igual te comes un flechazo. Bueno, pero igual. Entrada en mis aposentos. Queda con mi corona. Ah, proserpina, vale. ¿Qué es? Esa es proserpina, ¿quién está hablando? Puede que seas inmortal, pero tu amada no lo es. ¿Cómo te atreves a amenazarla? Esto se acaba aquí. ¿Y dónde son los aposentos? Pues tenemos que... No lo sé. ¿Vamos a dirección? Ah, pero ahí hay una puerta. Hay una puerta al otro lado. Sí. ¿Dónde? Ahí, esa es una puerta. Está del lado de proserpina. No me he acordado que podía saltar. No puedo... Podrías atacar. Hay una puerta... Invisible. Sí. Y no habrá en ninguna parte... No, no queremos pegar un tiro a este señor. ¿Y si me voy? No tengo muy claro ahora. Nada. Por donde nos ha movido... Coge la corona de proserpina. Entrada, mis aposentos. ¿Eso eran sus aposentos? ¿Dónde está la corona? Ah, ya la tengo. Vale. ¿Tengo que ponérmela o...? No tengo ni idea. ¿Y un...? Ah, están pasando cosas, no. Vuelva atrás en el tiempo y enséñale a Plutón que tienes la... Echa para atrás. Una de proserpina. ¡Uy! ¡Ay, miedo! Echa, mete por la puerta. No, no. Pues no lo conseguimos. Pues igual lo de perder el tiempo... Que creía que tenía que morirme, pero es verdad que tienes que volver a... Igual el qué. Es que es mejor volver a hacer todo el... No, no, no. Lloraré. Vamos directamente a las opciones. El último punto volado. Espero que sea al menos abrir las puertas. Por lo menos. El título del capítulo será Aliens. Aliens. Yo creía que iba a ser Paco, el dios del inframundo. No lo es. ¿Dónde estamos? Dejamos aquí. Dejamos aquí. Ya nos han puesto de bastante mal humor. Igual el siguiente capítulo es la final. Igual. Igual encontramos los dos finales... No sé, nos queda uno, ¿no? No, nos queda... Hemos encontrado el uno y el dos. Nos faltan el tres y el cuatro. ¿Tres no? Digamos. No. Vale. Claro, asumo yo que el tres es salvar a algunos y el cuatro es salvar a todo el mundo. Es verdad que no hemos intentado salvar a nadie. Espero que os haya gustado que volváis para cuando... Otro día. ¡Ética! ¡Ética al ajillo!